Jacinta, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Paola, Sebastián, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Ocurre también esta declaración de la nueva ministra de Educación, Adriana El Piano, cuando finalmente ayer se resuelve convocar a esta mesa tripartita reactivarla, porque recordemos que ya se había hecho anteriormente entre el Colegio de Profesores, también la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y el Ministerio de Educación. Y en una fecha bastante especial, el día de hoy, primero de julio, también se cumple un mes desde el paro convocado por el propio Colegio de Profesores en rechazo a este proyecto de carrera docente. Y estamos con Mario Aguilar, Prosecretario del Colegio de Profesores. Mario, buenos días. Primero consultarte, ¿hay disposición de ustedes el Colegio de Profesores para sumarse nuevamente a esta mesa tripartita con el Gobierno? Sí, por supuesto. Nosotros siempre hemos tenido disposición a ocupar las instancias que se ofrezcan para dialogar, para exponer nuestros puntos de vista, incluso en los momentos de mayor intransigencia y seguir, cuando las cosas estaban más duras, donde menos se veía disposición a escuchar por parte de él. Igual nosotros fuimos a las instancias porque nos parece que tenemos que expresar nuestro punto de vista y dar a conocer nuestros fundamentos. Y, por supuesto, si se abre una nueva mesa, nosotros creemos que es bueno ir y ahí vamos a estar si nos convocan. Mario, a más de alguien le podría llamar la atención, y de hecho, algunos parlamentarios de la propia Comisión lo hacen ver hoy día también a través de algunos medios de comunicación de ya hubo una mesa tripartita, sin embargo, ustedes rechazaron las propuestas de ellos pidiendo que básicamente se bajara el proyecto de carrera docente. ¿Por qué nuevamente confiar en una mesa tripartita y si efectivamente sigue vigente la petición de ustedes de que o se baja el proyecto o simplemente no se llega a puerto con esto? Mire, la resolución de la Asamblea Nacional respecto al documento de los diputados fue valorarlo, considerarlo insuficiente como para deponer el paro y como para dar por resuelto el conflicto, pero sí valorar que ahí se recogieron algunas de las propuestas nuestras, que se escuchó lo que planteamos, por lo tanto, no fue un rechazo a ese documento en términos categóricos, sino que fue insuficiente. Eso fue lo que declaró la Asamblea Nacional. Ahora bien, nosotros creemos que si se abre una instancia de diálogo es para seguir avanzando. Eso es lo que nosotros estimamos y nosotros vamos a expresar ahí nuestro punto de vista. Nosotros seguimos pensando que lo mejor es el retiro del proyecto y pensamos eso no por una cosa antojadiza, no por hacer un gallito con nadie. Creemos que en un procedimiento establecido en la norma constitucional no estamos pidiendo algo que está fuera de lugar. El retiro de un proyecto es una facultad que tiene el Ejecutivo y está establecido dentro de un proceso legislativo. Y por lo tanto, consideramos que eso es lo mejor. Si ahora mismo se está pensando en enmiendas y en modificaciones al proyecto, que en el fondo es como empezar a parcharlo, ¿por qué no hacer un nuevo proyecto? Que se puede hacer además en un lapso de tiempo bastante razonable. No es algo que va a demorar necesariamente tanto tiempo. Pero vamos a expresar ese punto de vista dentro de la comisión y veremos qué dicen las otras partes. Y en eso consiste un diálogo. En eso consiste establecer una mesa donde las posiciones se pueden ir acercando. Nosotros tenemos la expectativa que se nos escuche, que se entienda nuestro fundamento, que podamos exponer con argumentos. Tenemos argumentos, tenemos estudios técnicos, tenemos respaldo de informes académicos para sostener lo que estamos señalando. Entonces nos parece que es una instancia donde nosotros vamos a ir a expresar nuestro punto de vista. Sin embargo, el gobierno ya ha dicho que no va a retirar el proyecto y también lo ha expresado así la nueva ministra. Bueno, el gobierno ha ido expresando distintas cosas. Ayer dijo que no se iba a sentar con nosotros mientras no le pusiéramos el paro. Después dijo que sí se sentaba. Entonces, nosotros creemos que conversando las personas se pueden entender. Y nosotros tenemos fundamento para lo que estamos planteando. Ahora bien, si la parte hiciera una contrapropuesta, eso nosotros decimos que tiene que ser consultado a los profesores. Nos parece que esa es la forma en que esto se podría resolver. Es decir, los profesores decidieron que el proyecto era malo, lo estudiaron, lo analizaron. Nuestros colegas hicieron un estudio muy serio en cada una de las asambleas comunales. Desde ahí surgió la solicitud del retiro. Son ellos los que pueden cambiar esa decisión o establecer que se debe seguir en esa línea. Y eso se hace a través de una consulta al profesorado, cosa que nosotros podemos hacer de manera bastante ágil y rápida. Eso mismo. ¿Cuándo van a hacer una consulta tanto? Porque entiendo que se tiene que someter a base esta propuesta que hace el gobierno y también la comisión. Y también, ¿cuándo se va a ver la continuidad del paro? Bueno, no hay fecha fijada de Asamblea Nacional. Lo que quedó es abierto a que la Asamblea Nacional pueda ser citada en cualquier momento. El directorio también, obviamente, se puede reunir en cualquier momento. Y habiendo algo que tratar, se tiene que citar a la Asamblea. En este minuto estamos en la misma situación en que estábamos a la anterior Asamblea y, por lo tanto, la movilización sigue. Pero si esto se hace rápidamente, y es lo que nosotros creemos, que la reunión de la comisión tripartista esta tiene que ser citada rápidamente, estamos en una situación de emergencia. Por decirlo así, llevamos un mes de paro, usted lo señaló, hoy día se cumple un mes. Nosotros no queremos estar en esa situación. Nosotros queremos volver a nuestra sala de clase, volver a atender a nuestros niños. Esa es nuestra motivación principal. Pero para eso, obviamente, esto tiene que estar resuelto y eso significa tener la certeza de que vamos a tener un nuevo proyecto de carrera docente. No es muy mal proyecto que todo el mundo rechaza. ¿Pero resuelto cuándo? ¿Cuándo se podrían juntar con esta mesa tripartita? Nosotros si nos citan hoy día, hoy día vamos. No tenemos ningún inconveniente. Estamos absolutamente disponibles y por eso estamos pidiendo que esto se haga a la brevedad posible. Y esto, en nuestra opinión, tendría que ser, obviamente, antes de citar a una asamblea o antes de, obviamente, hacer una consulta al profesorado porque, ¿qué vamos a citar a asamblea si no hay algo concreto? ¿Qué vamos a consultar a los profesores si no hay algo concreto? Entonces, creemos y vamos a pedir eso a la presidenta de la Comisión de Educación que se cite a la brevedad posible a esta reunión. Muchas gracias, María Aguilar, Prosecretario del Colegio de Profesores, expresando también la voluntad del Magisterio para reunirse con el Gobierno y también los parlamentarios de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados en esta mesa tripartita que fue acordada el día de ayer en la sesión que se realizó en el Congreso en Valparaíso. Justo en momentos, también, como les decíamos, que el paro convocado por el Colegio de Profesores cumple el día de hoy un mes. Así que vamos a estar atentos también a si se puede o no resolver también esta situación. Paola Sebastián. Bien, Jacinta, los detalles entonces de los próximos pasos también del Colegio de Profesores ahí en el despacho. Muchas gracias por el contacto. Nos vemos luego. Nos vemos. Buenos días. Gracias.